Soy sordeado pa'l jale, ya tengo tiempo zumbando El chino pa' mi raza y no más pa' que estén copiando Mi padrino es el diablo, el que me cuida por donde ando Aquí a un lado va mi morra, bien verga, nos ven gastando Soy sordeado pa'l jale, ya tengo tiempo zumbando El chino pa' mi raza y no más pa' que estén copiando Mi padrino es el diablo, él me cuida por donde yo ando Aquí a un lado va mi morra, bien verga, nos ven gastando Salimos al tiro, el jale aquí lo llevo al lado mío Lucifer ya tiene mi alma pa' que le juego al bandido En las buenas hasta sobran, cuando hay malas no hay amigos Paso tengo mis carnales pa' que más quiero conmigo Contado los amigos que al chile me dan la mano Aquí andamos al verga, soy como siempre elaborando Billetes generando, yo nunca me he aguitado Soy mi padrino, es el diablo, juntos al infierno, vamos Yo he salido en lo más bajo, metiéndole el corazón Casi un día se me detiene, no sé quién me perdonó Mi hijo sigue tu camino, escucha y vaya pa'l cantón Ey, ey, escucha y vaya pa'l cantón Pinche morro acelerado, prende el toque paniqueado Delirios que lo persiguen desde el día que la libró Cantan lo que vivo a diario, compas que mueren Extraño borrado, salió de casa y jamás nunca regresó Soy sordiado pa'l jale, ya tengo tiempo zumbando El chino pa' mi raza y no más pa' que estén copiando Mi padrino es el diablo, el que me cuida por donde yo ando Dice, dice, se prendió el cerro y yo me doy unos whatsas Pa' relajarme después de echarle chingazos Paso chido, de todo he vivido y súbala a la verga que retumbe el sonido Que chingo le puedo hacer, si esta vida me quiere ver perder Me prendo solo en fuego si los quiero ver arder No le temo al infierno si mi amigo el Lucifer Es el que me pide gritos que me lo lleven Que no falte la bucana cuando toca celebrar Al lado tengo a mi dama, la que se supo perrear Cuando el chile andaba abajo nunca se me va a olvidar Ahorita que sobra feria abajo no la voy a dejar Ahí quedo, con dedicación especial para el chino la versión 3 Es el infancy, con el Josué, Sánchez carnal Y a tu sabes quien más Quiero mandar de parte del chino un saludo muy especial para toda su familia Para su esposa, para su carnal Betito Y su carnal el sapo que está en la federal En especial para su compa el borrado que está en el cielo Y para su compa el ranchero que ahí anda el vergazo Justin